¿Por qué decir que la televisión no sirve? ¿Ya probaste? ¿Dónde está el control? Si Kevin estaba viendo tele anoche ¿Por qué me llaman? No, no se me gusta. Ashley come galletas, jugo, chocolate. Se ve como que va a llover, ¿verdad? ¿O no vas a tirar la hamaca? ¿Qué es tu nombre, hijo? ¿Está esa basura y esas galletas tapalas? Tapalas con aluminio. Me vas a ayudar a limpiar toda la casa Bájate esa camisa Tienes que barrer Ashley ¿Cómo actúas? Como que si no fueras normal ¿Por qué no sos una niña normal? Ashley